¿Qué pasaría si Douma nunca se convirtiera en demonio? ¿Seguiría devorando personas en el templo? ¿Y cómo alteraría esto la historia de Inosuke en Kimetsu no Yaiba? Pues hay que averiguarlo. En la historia original desde su nacimiento, Douma fue considerado una deidad sobrenatural, incluso por sus propios padres, quienes idealizando sus peculiares ojos color arcoiris formaron una secta llamada el Paraíso Eterno, un culto donde Douma, siendo lo más cercano a un dios, tenía la responsabilidad de aliviar el dolor y las penas de las personas, sin rastro de sentimientos o empatía hacia ellos. Rasgos psicópatas que lo hicieron ver a los demás como solo seres lamentables, conductas que solo empeoraron con su encuentro con Musa ni su conversión en demonio. Por lo que en esta historia, a pesar de que Douma ya no sería un demonio, sí que habría seguido siendo una persona cruel que liberaba del dolor a sus seguidores devorando los vivos, sumándose a la larga lista de psicópatas en la historia de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿se volvería el padrastro luchón de Inosuke? La edad cronológica de Douma es de más de 133 años, por lo que al haber nacido en otra época y no tener la juventud eterna que tiene un demonio, habría sido imposible para él conocer o entablar una relación con Kotoja o Inosuke, a menos que como en esta historia lograra como otros humanos extender su longevidad hasta esa época, misma en la que Douma habría despedazado y devorado a miles de personas, hasta que el envejecimiento de su cuerpo lo habría convertido en todo un anciano, que ya cansado en esta época le impediría realizar esas atrocidades sin ayuda y sobre todo de manera seguida, siendo aquí donde conocería a la madre de Inosuke, una mujer que huyendo de su marido llegaría a la secta del paraíso eterno junto a su pequeño hijo, personas que considerando las insignificantes el muy anciano Douma adoptaría como sus mascotas, seres que solo servirían para su completa diversión. Claro, hasta el día en que Kotoja observaría como ese tan gentil anciano se dedicaba a devorar personas, suceso que lo obligó a escapar y abandonar ese culto para siempre, logrando esto sin ninguna consecuencia debido a que al ser un anciano para Douma había sido imposible perseguirla, de esta forma ella y su hijo Inosuke lograron sobrevivir llevando una vida tranquila. Tiempo después al haber sido expuesto la secta de Douma sería destruida junto a él, cambiando así para siempre el canon de la historia original, ya que la ausencia de Douma provocaría la pérdida de Daki y Yutaro, hermanos que al jamás haber sido convertidos en demonios, perdieron la vida a manos de la gente cruel de su pueblo, formando de esta manera una nueva cofradía de lunas superiores, la cual sería liderada por Kokushibo, la primera luna superior, seguido de Akasa la segunda creciente, Hantengu, la luna superior 3 y la última Yoko, la luna superior 4. Pero esto no sería lo único que la ausencia de Douma cambiaría en este universo, ya que la agrupación de Hashiras, los cazadores más poderosos también cambiarían entre sus filas, porque una de las cazadoras más poderosas, Kanae Kocho, seguiría con vida, debido a que en este universo jamás se enfrentó al demonio Ojos Arcoiris. En fin, a partir de aquí la historia ocurriría de la misma forma que en el canon, Musan se papearía a la familia de Tanjiro transformando a Nezuko en demonio. Más tarde él intentaría hacer entrar en razón a su hermana, siendo interceptados por Giyu Tomioka, quien tras observar que se trataba del prota lo llevaría con su maestro Urokodaki, lugar donde entrenaría con fantasmas y con el diablo en el cerro, convirtiéndose en un cazador tras superar la selección final. Tiempo después, gracias a su agudo sentido del olfato, Tanjiro encontraría a Musan Kibutsuji, demonio que despertando su trauma con el padre de todas las respiraciones. Mandaría al demonio de las pelotas y las flechas a destruir a ese cazador, siguiendo aquí con los mismos sucesos del canon. Estos demonios terminarían perdiendo la vida, y Tanjiro ahora con Tamayo y Ushiro de aliados tendría más esperanza de algún día poder curar a su hermana. De esta forma, el joven camado seguiría su camino, conociendo en el transcurso a Zenitsu Agatsuma, un cazador bastante cobarde con quien viviría los eventos de la mansión del demonio de los tambores, lugar donde al no estar Inosuke, Tanjiro y Zenitsu se tendrían que enfrentar solos contra la ex luna menguante, logrando derrotarla llegando así al arco de Rui. En esta parte la ausencia de la respiración de la bestia cambiaría muchísimo el canon, y es que al no poder detectar a los enemigos como en la historia original, provocaría que nuestros protas se encontraran mucho antes con la sexta luna menguante, misma que luego de mostrar un poder descomunal intentaría hacer el mismo trato del canon con Tanjiro. Rui le perdonaría la vida si Nezuko se volvía su nueva hermana, trato que sería rechazado por Tanjiro y Zenitsu, quien enamorado de Nezuko intentaría protegerla sufriendo graves daños, dejando solo a Tanjiro en el proceso en una batalla contra Rui, en la cual acabaría atrapando a Nezuko, provocando así el despertar del poder de Zenitsu, quien inconsciente y usando la primera postura de la respiración del rayo, en conjunto con la bachata solar de Tanjiro y la esencia de Nezuko, lograrían cortar de manera definitiva la cabeza de Rui, quien por confiado no habría logrado usar todo su poder, y si te lo preguntas si, aquí también Murata God no habría intervenido por el bien de la trama. De esta forma, el equipo sería interceptado por Giyu, Tomioka y Shinobu, Hashiras que los llevarían ante los pilares, los cazadores más poderosos que intentarían eliminar a Nezuko por su naturaleza demoníaca, siendo detenidos por el patrón y Tomioka, pilar del agua que junto a Sakonjuro Kodaki daría su vida como garantía de que Nezuko no le haría daño a nadie, siendo así como ganaría el perdón. En ese instante, debido a que derrotaron a una luna menguante, Tanjiro y Zenitsu serían promovidos a aprendices de la pilar Kanae Kocho, Hashira que sería la protagonista de los eventos del Tren Infinito, en donde todos se terminarían enfrentando a Enmu, la primera menguante, demonio que sería destruido junto al tren de manera sencilla por la pilar de la flor, llegando así directo a los brazos de Akasa, luna creciente que luego de intentar eliminar a Tanjiro sería brutalmente cortado por Kanae, pilar que iniciaría una batalla en la que la tercera luna superior no querría participar. En la historia original, Kanae era uno de los personajes más rotos dentro de los Hashiras actuales, demostrando esto luego de sostener una batalla contra Douma, la segunda luna superior hasta el amanecer, por lo que en este encuentro Akasa se encontraría con un pilar por mucho superior a Kyojuro Rengoku, en un escenario donde el guión estaría de parte del pilar de la flor. Y es que en el canon nos deja claro que Akasa tiene una sola regla, jamás devorar mujeres, algo que en esta batalla le impediría usar todo su poder, y al contrario solo lo obligaría a detener los ataques y tratar de sobrevivir, provocando así que en esta historia Kanae lograra mantener una batalla hasta el amanecer tal y como en el canon lo hizo con Douma, siendo aquí donde Nezuko desarrollaría su inmunidad al sol, saliendo al final todos con vida y sin daños graves. Mientras tanto en el castillo infinito, sintiéndose traicionado Musan acabaría brutalmente con la vida de Akasa, dejando así mucho más vacía la agrupación de las lunas superiores. Pero este no sería el único gran cambio, sin Douma los eventos del distrito rojo jamás habrían ocurrido, al haber sido él el responsable de la conversión de Daki y Yutaro, por lo que en esta historia Tanjiro jamás desarrolló su marca de cazador, y Tengenuzui se mantuvo completo y en los Hashiras, eventos que también eliminarían los sucesos de la villa de los herreros, arco que en este universo jamás habría ocurrido. Pero entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Pues yo pienso que repleto de los recuerdos de Nezuko dominando al sol, Musan de verdad en lo que sería como le pasó en el canon, adelantando de esta forma los eventos del castillo infinito, en donde desesperado por devorar a Nezuko sorprendería al patrón en su propia base, misma donde sería recibido con un boom de una casa en toda la cara. El rey demonio quedaría realmente lastimado, pero aún con energías transportaría con ayuda de Nakime a todos los Hashiras directo al castillo infinito, y esto sin recibir ningún tipo de antídoto de parte de Tamayo, manteniendo de esta forma el 100% de su poder en esta batalla final. Y es que al no haber tenido tiempo suficiente para terminar una cura efectiva para Nezuko, o de hacer alguna esencia que pudiera debilitar al rey demonio, Tamayo no habría podido nerfearlo en esta batalla, siendo esta una historia en la que los Hashiras estarían en más peligro que en la historia original. En fin, todos en el castillo se dividirían. Mitsuri, Yohanai se enfrentarían a Yoku y Hantengu, mientras que Rengoku, Usui, Kanae, Sanemi y Genja enfrentarían a Kokushibo, la primera luna superior, tocándoles la peor parte a Hinegima, Muichiro, Tomioka y Shinobu, quienes junto a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu y Kanao serían los encargados de contener el inconmensurable poder de Musan. Pero esta misión sería un completo fracaso. En el canon, las marcas de cazador fueron vitales para igualar la balanza entre los Hashiras y el poder de las lunas superiores, por lo que en esta batalla final al no tenerlas comenzaría una verdadera masacre, en la que Yoku y Hantengu se unirían a la batalla de Kokushibo, luego de quitarle la vida a Mitsuri Yohanai. En la historia original, Kokushibo, a pesar de ser infinitas veces superior a Muichiro Tokito, permitió que el Hashira de la niebla realizara todas sus posturas, ya que al ser un samurái en toda regla, para él era hermoso ver el esfuerzo y dedicación plasmado en las técnicas de los guerreros con los que se enfrentaba. Por lo que en esta historia, la primera luna superior no usaría todo su poder, al contrario, solo le seguiría el juego a los Hashiras, deleitándose por la belleza de todas sus técnicas. Es decir, que Kokushibo solo esquivaría y no atacaría o intervendría en la batalla que también estarían teniendo con Yoku y Hantengu, lunas superiores que sí usarían todo su poder contra los Hashiras, cobrándose la vida de Rengoku y Genja, bajas que provocarían la ira de Sanemi, Kanai y Tengen Usui, pilares que dejarían de atacar a Kokushibo para acabar con las vidas de las otras lunas superiores. Esta acción dejaría impresionado a la primera luna superior, quien al sentir el verdadero poder en los Hashiras que estaba viendo, tomaría como falta de respeto de su parte no contestar sus ataques, desenvainando su espada como muestra de humildad. En la historia original, ni siquiera los Hashiras más poderosos con marca de cazador lograron acercarse al gigantesco poder de la primera creciente, por lo que en esta historia los pilares sin la marca despertada serían solo un juego para Kokushibo, quien de un solo ataque con su espada desenvainada lograría acabar con las vidas de Usui, Kanae y Sanemi. Repito, esto como un acto de respeto a la destreza que mostraron a pesar de ser ante sus ojos criaturas débiles. En fin, Kokushibo llegaría a la batalla con Musa, misma que habría terminado segundos después de comenzar, ya que el rey demonio habría acabado con la vida de Kinejima, Muichiro y Tomioka, luego de que intentaran defender a sus compañeros del primer ataque, siendo Shinobu, Zenitsu, Kanao y Tanjiro los siguientes en haber sido devorados, quedando solo Nezuko con vida. Pero aquí ocurriría algo que todos quisimos ver siempre, Kokushibo al darse cuenta que si el rey demonio devoraba a Nezuko se convertiría en una criatura invencible, tomaría la decisión de enfrentar al que alguna vez fue su patrón y esposo. Y es que los mismos sentimientos de rencor y envidia que sentía hacia su hermano habrían despertado hacia Musan Kibutsuji. Con tal acto de traición de parte de la primera luna creciente, Musan intentaría destruirlo a nivel celular como ya hizo con otros demonios en el pasado, siéndole esto completamente imposible, ya que en todos estos años Kokushibo había aumentado tanto su poder que había sido capaz de trascender al control de Musan. Iniciando aquí la batalla final, una en la que el rey demonio no solo lucharía con Kokushibo sino con el recuerdo de Yorichi, debido al gran parecido que tenía con él, traumas que le jugarían en contra recibiendo graves daños en esa batalla. Mientras tanto Nezuko intentaría escapar del castillo infinito encontrándose en el camino con Nakime, demonio que tras intentar destruirla notaría que esa era la oportunidad para por fin deshacerse de Musan, siendo ella la que destruiría por su propia cuenta el castillo infinito, dejando a todos expuestos a la luz de un amanecer que estaría por salir. Esto provocaría aún más miedo en Musan, quien cada vez más abrumado por el recuerdo de Yorichi intentaría devorar a Nezuko desesperadamente, exponiéndose de esta forma a múltiples cortes de la primera luna superior, quien a pesar de ser menos poderoso, gracias a su acceso al mundo transparente y sus ansias de poder lograría despedazar los puntos vitales del rey demonio, tal y como su hermano lo hizo hace siglos. Luego de esto, como de costumbre, Musan intentaría volverse pedazos para escapar, pero el vínculo sanguíneo que aún tendría la primera creciente con él le permitiría encontrar cada uno de esos pedazos, devorándolos sin piedad alguna, siendo este el nacimiento del nuevo rey demonio. En el canon, Kokushibo siempre fue un guerrero capaz de otorgar la misma oportunidad de obtener el poder que alguna vez él recibió, demostrando esto con la transformación de Kaigaku, o la oferta de convertirlo en demonio que le dio a Muichiro Tokito en el canon, por lo que en esta historia estas actitudes seguirían presentes. Kokushibo, dotado de un poder aún mayor tras absorber a Musan, le ofrecería a Nezuko sobrevivir con el puesto de primera luna superior, con la condición de ser casi por completo devorada. Trato que Nezuko no aceptaría, comenzando un segundo enfrentamiento en el que Nakime terminaría por completo quemada y desintegrada por la técnica demoníaca de Nezuko, sucesos que la habrían distraído siendo sorprendida por el todopoderoso Kokushibo, rey demonio que empezaría a devorar a Nezuko, sin darse cuenta que ya había amanecido y estaba cara a cara con la luz del sol. Kokushibo quedaría indefenso y prácticamente fuera de combate, situación que sería aprovechada por Nezuko, quien ahora con un rostro malvado comenzaría a devorar a Kokushibo para absorber su poder. Comenzando aquí una masacre en la que Kokushibo luchando por no desintegrarse sería comido vivo por la espeluznante Nezuko, demonio que bajo la luz del sol y con su forma completa perdería todos los recuerdos de su vida pasada, convirtiéndose bajo el amanecer en la nueva reina demonio, siendo Tamayo la pieza vital con el antídoto que lograría ponerle algún día final a ese reinado de terror. Y, y, fin. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gusta este tipo de videos tengo muchos más en el canal que puedes ir a checar, si quieres que haga otro universo alternativo de tu anime favorito solo deja tu like y comenta algo que quieres que suba en el próximo video. También te invito a seguirme en mi Instagram, ahí podrás encontrar más de este contenido y enterarte más rápido de cuando voy a subir un video. Los amo 3 millones. Bye.